Santa Cecilia Producciones presenta A la dulce llego y puchina de oro Yobalí, Yobalí del Centro Y su orquesta, la Nueva Blanca Perú No, no, yo no quiero tu cariño No, no, yo no quiero tu amor Ya me enteré que tú eres un picaflor Que andas picando todas las flores ¡Ahora! No, no, yo no quiero tu cariño No, no, yo no quiero tu amor Ya me enteré que tú eres un picaflor Que andas picando todas las flores ¡Así! Con tu carita de su copia he sido Valdito, quítate mi jugador A tu odita tú le dices que las amas Pero a nadie tomas el teño Con tu carita de su copia he sido Valdito, quítate mi jugador A tu odita tú le dices que las amas Pero a nadie tomas el teño Ahí están bailando nuestros grandes amigos De pollos y parillas rocas En el tango guantario No, no, yo no quiero tu cariño No, no, yo no quiero tu amor Ya me enteré que tú eres un picaflor Que andas picando todas las flores ¡Así! No, no, yo no quiero tu cariño No, no, yo no quiero tu amor Ya me enteré que tú eres un picaflor Que andas picando todas las flores ¡Ajá! Con tu carita de su copia he sido Valdito, quítate mi jugador A tu odita tú le dices que las amas Pero a nadie tomas el teño Con tu carita el teño Había sido Valdito, quítate mi jugador A tu odita tú le dices que las amas Pero a nadie tomas el teño Y ahora Gabriela, un chupaico pintaría ¡Así y así! ¡Alejandro Hichpas, mi esposa! Carita del niño tonto A mí no lograrás convencerme Con tus falsedades y mentiras Jamás lograrás engañarme ¡Au! Carita del niño tonto A mí no lograrás convencerme Con tus falsedades y mentiras Jamás lograrás engañarme ¡La gente chévere del hotel! ¡Justame! ¡Buena! Nerina, Guayalupe, lo batón ¡Ahora! Hermosa composición musical Delezo, Vilcapoba Por eso bailo, por eso gozo, mi Santiago ¡Salud! Rullo Orihuela y Jaime Guaranda ¡Somos la Orquesta! ¡La Nueva Gran Perú! Rullo Orihuela y Jaime Guaranda ¡Gracias! Rullo Orihuela y Jaime Guaranda